Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bien me saben que ahora estamos con un video extra de Skywars Y bueno platanitos ya sabéis que me encanta jugar a esta modalidad de vez en cuando Cuando tengo un ratillo libre pues me meto al servidor de Cubecraft a echar unas partillas de Skywars Vale, la cuestión es que me metí al mapa de Castle a echar una partidita Y entró un señor que tenía el rango diamante Hasta ahí todo correcto, ¿no? Vale Entonces el señor votó por Opeches Con lo cual echamos una partida aquí de Opeches Todo correcto Hasta que vi al señor que tenía el rango diamante Le intenté tirar una flecha Y empezó a volar O sea, ¿cómo os creéis que un señor con el rango diamante Que creo que cuesta más de 80 dólares Use hacks de volar? O sea, imaginaros como me quedé yo que encendí el action y me puse a grabar Luego, no era suficiente que me tiré al medio con ender spell Y fui a por un señor que se llamaba Monkey, no sé qué, vamos Que era un mono Y digo, pues a lo mejor a los monitos les gustan los plátanos Pues no, encima el señor mono usaba hacks de aimbot Tenía aquí Laura Y si podéis ver bien la imagen Pues tenía como esto de comer rápido O sea, era algo muy extraño Con lo cual morí Pero digo, oye, esto puede ser muy interesante Si lo que hago es seguir grabando la partida Y a ver si se enfrenta a los dos hackers Así que bueno, al final Quedaron vivos solo los dos hackers Y yo como estaba grabando, pues Quise ver como quedaba la cosa Que conste que esto lo voy a subir ahora al servidor de Cubecraft al foro Para que se iba como reporte Porque es que estos dos señores no se merecen seguir jugando a Skyward Es que encima, lo más gracioso es que se llaman hacker el uno al otro Así que bueno, os dejo con el clip del final A disfrutar Vamos a ver lo que sería un duelo de hackers en Skyward Aquí tenemos al señor Buzz Que es rango Diamond Con Fly Contra el mono come plátanos Que tiene aimbot Que Laura lo tiene todo papi Venga, ahí va Duelo, duelo épico, eh Chan, 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 chan Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ojo, vamos a ver Duelo de hackers Vamos a ver si este vuela, eh Mira, 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 mira Es que ha vuelto para abajo Venga, lucha Lucha de hackers Mira, 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 mira Mira, ahora, eh Venga, lucha Lucha Ahí, ahí, venga Para que no se deterfly Vámonos, vámonos Míralo, míralo Levitas Levitas Un super saiyan Y gana el mono El mono come plátanos Con aimbot Gana la partida Y veis que dice Ja, ja, anti-knockbacker Hacker Y el otro dice hacker también Pero los dos son hackers ¿Por qué? Pues porque estas son las cosas Que ocurren en Skyward Ja, 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 ja La 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 Gracias.